Hola amantes del cine de acción, sumerjámonos en una de las joyas más infravaloradas de los años 90, el último Boy Scout. Estrenada en 1991, esta comedia de acción de colegas está protagonizada por Bruce Willis como Joe Hallenbeck, un detective privado acabado, y Damon Wayans como Jimmy Dix, una estrella del fútbol americano caída en desgracia. Juntos navegan por un laberinto de corrupción, escándalos y peligro. Entonces, ¿por qué el último Boy Scout se convirtió en una película de culto? Bueno, en primer lugar, hablemos de la apasionante trama de la película. Cuando el excompañero de Joe es asesinado, éste se une a Jimmy para descubrir la verdad. Se ven envueltos en una red letal que implica conspiraciones políticas, apuestas y los bajos fondos del fútbol profesional. Enfrentados a constantes amenazas, confían en su ingenio y en un vínculo inesperado para sobrevivir. Pero no es sólo la trama lo que te atrapa. La película está repleta de secuencias de acción trepidantes, diálogos ingeniosos y una buena dosis de humor negro. Explora temas como la corrupción, la redención y la improbable camaradería que se forma ante la adversidad. Ahora, hallamos entre bastidores. La producción de El último Boy Scout fue de todo menos tranquila. Dirigida por Tony Scott y producida por Joel Silver, el plató estuvo plagado de conflictos. Se dice que Bruce Willis y Damon Wayans se enfrentaron y el intenso estilo de gestión de Silver no ayudó. El primer montaje de la película era casi imposible de ver, lo que llevó a que se contratara a varios editores para que la salvaran. A pesar de estos obstáculos, surgió una película coherente y entretenida gracias en parte al editor Stuart Baird. Tras su estreno, la película recibió críticas dispares. Los críticos alabaron la acción y la química entre Willis y Wayans, pero criticaron su violencia y su intrincada trama. Recaudó más de 114 millones de dólares en todo el mundo, una cifra decente pero por debajo de las expectativas del estudio. Entonces, ¿cómo se convirtió en una película de cura? Con el tiempo, el último Boy Scout se ganó un gran número de seguidores en el vídeo doméstico y la televisión por cable. Sus diálogos memorables, sus personajes inolvidables y sus exageradas secuencias de acción conquistaron el público. A pesar de sus defectos, la reputación de la película creció y hoy en día está considerada como una película de culto. El último Boy Scout es un testimonio del atractivo imperecedero de las comedias de acción y las películas de colegas policías, evidente en películas posteriores del género. Para los afusionados a la acción trepidante, el humor negro y los personajes inolvidables, esta película es de visita obligada. Así que si aún no la has visto, dale una oportunidad. Y para aquellos que sí la han visto, siempre es un buen momento para volver a ver este clásico de culto. Hasta la próxima, estad atentos para más análisis en profundidad de vuestras películas favoritas. Fin.